Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto recibirlos en un video más en el canal de Digital Family. Mi nombre es Ana Xochitl Castañeda. Soy líder de transformación educativa. Estoy certificada como Google Trainer y Google Innovator. Y en esta ocasión me toca platicar con ustedes acerca de Google Drive. Google Drive es la herramienta por la cual vamos a poder gestionar nuestros documentos dentro de la nube. Es el lugar en donde vamos a almacenar nuestros documentos de trabajo, nuestra información acerca de nuestras clases, incluso las tareas y la gestión de Classroom se va a almacenar de manera automática dentro de una carpeta en nuestra carpeta de Google Drive. El ícono de Google Drive lo vamos a identificar porque es un triángulo. Y dentro de este triángulo vamos a poder gestionar tanto unidades compartidas como unidades propias. Imagínense que estamos en la sala de maestros. Y dentro de la sala de maestros hay varios lockers en donde podemos colaborar con nuestros compañeros y resguardar nuestros documentos o nuestros libros o nuestra información importante. Habrá un locker que esté completamente exclusivo para nosotros. Ese podría ser nuestra unidad en Google Drive. Y habrá lockers que podremos compartir con otros compañeros porque vamos a resguardar información que para todos nos puede ser relevante. Por ejemplo, información médica de nuestros alumnos o las listas para las asistencias dentro de las clases. Esa información la vamos a poder colocar dentro de unidades compartidas. Estas dos grandes clasificaciones nos pueden aliviar muchísimo el trabajo que tiene que ver mucho con el trabajo de escritorio, el trabajo de gestión académica, cómo lo puede ser generar nuestros documentos para el trabajo dentro de clase, las presentaciones. Pero también este tema de cómo compartir documentos de manera más fácil y eficiente, ¿no? Por eso, identificar cuáles voy a resguardar en mi unidad única y exclusiva para mí y cuáles voy a resguardar en las unidades compartidas, va a ser un tema fundamental para que comiences a gestionar de una mejor manera esta nube de almacenamiento de documentos o información. Una vez que tú ya decides qué cosas sí quieres tener disponibles y compartidas con todo tu equipo de trabajo, pues, entonces, empiezas a clasificarlas dentro de tu unidad compartida. Pero, ¿qué pasa, maestro o maestra, cuando estás dentro de tu unidad y ya ves miles y miles de cosas compartidas o muchísimas unidades compartidas y muchísimas carpetas dentro de tu Google Drive? Esto nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque la cantidad de cosas que podemos producir de manera digital es interminable. Entonces, en esta ocasión te queremos compartir un muy buen tip para que la gestión de tus documentos sea todavía muchísimo más rápida. Tenemos una función que se llama prioridad, que se encuentra inmediatamente abajo del botón de nuevo dentro de la plataforma de Google Drive. Tal vez no la habías notado o tal vez no la habías usado porque no sabías para qué sirve. Pero ahorita te va a permitir destacar aquellos documentos que utilizas con mayor frecuencia y que probablemente están sepultados en alguna de estas muchísimas unidades compartidas en las cuales colaboras con tus colegas. Esto no quiere decir que los vas a sacar de la unidad compartida. Lo que quiere decir es que los vas a destacar. Y esto te va a facilitar la ruta para que tú llegues a ese documento para poderlo trabajar. Perfecto. Pues, ahora veamos cómo organizar mejor nuestra carpeta de Drive. En el ícono de Drive, que es el del triangulito, vamos a encontrar la opción de prioridad, mi unidad y unidades compartidas. En mi unidad es normalmente donde guardamos toda nuestra información. Es aquí en donde, por ejemplo, la carpeta de Classroom se genera de forma automática. Y, por supuesto, podemos compartir estas carpetas que nosotros creamos. Aquí pueden ver que hay este iconito de usuario que quiere decir que yo he compartido estas carpetas con terceros. Pero, algunas veces, si tú lo compartes con algún grupo de tus estudiantes, pues, puedes perder el control de los documentos porque ellos pueden borrar la información o modificarla de tal manera que pierdas contenido. Por eso es que se crearon las unidades compartidas. Unidades compartidas tienen el potencial de que se comparten únicamente con el equipo de personas que tú elijas. Y la administración de esos miembros va también a determinar el tipo de permisos que puedan tener dentro de la unidad. Por ejemplo, pueden solamente ser lectores, pueden ser solamente comentadores o pueden incluso generar archivos, administrar, pues, la colaboración de la unidad, pero no pueden borrar contenidos. Y esto se vuelve una herramienta muy importante cuando trabajamos con equipos extensos y en donde pudiera haber alguno de esos tipos de errores. Pero, ¿qué pasa si yo tengo diferentes unidades compartidas con las cuales estoy colaborando, pero resulta que solamente necesito 3 o 4 archivos de estas diferentes unidades y son con los que tengo que estar preocupándome en encontrar cada vez que vuelvo a trabajar en ellos? Probablemente ustedes usen esta opción de recientes y sí, ahí podemos encontrar cuáles han sido los últimos que he trabajado. Pero, ¿por qué no organizarlos de una manera destacada en esta opción que se llama prioridad? Prioridad es generar espacios de trabajo en donde yo puedo administrar todos los archivos que ya tengo en las diferentes unidades de trabajo, unidades compartidas e incluso en mi unidad personal y tenerlos en un solo lugar. Algo así como sacar todos los archivos del archivero, meterlos en una sola carpeta y andar con mi carpeta por todos lados. Como pudieron ver, yo tengo 2 unidades compartidas acerca de Montenegro. Entonces, aquí lo único que voy a hacer es generar un espacio que se llame Montenegro. Automáticamente Drive ya me dice, mira, pues yo veo que este archivo lo has estado usando mucho, ¿por qué no lo agregamos a tu espacio? Pero también te da la opción de agregarlos de forma manual. Simplemente le das clic en agregar archivo y buscas entre tus documentos cuáles son los otros archivos que tú consideras deberías de tener en este espacio de trabajo. Seleccionas todos los que deseas. Recordemos que el límite es de 25 archivos para cada espacio de trabajo y le damos clic en listo. De esta manera yo ya tengo un espacio de trabajo en donde puedo navegar entre diferentes unidades compartidas o entre diferentes carpetas, pero los archivos siguen estando en su lugar de origen. Esto es lo mejor de todo. Yo saco el archivo de la unidad compartida, pero de manera simbólica, porque en realidad siempre está guardado en el mismo lugar en donde originalmente se creó. Lo único que estoy haciendo es hacer como una forma destacada del archivo para yo poder acceder a él. Y si yo quiero simplemente eliminar este espacio, lo pongo como ocultar el espacio y se va a guardar aquí abajo en espacios ocultos. O bien lo pongo como quitar espacio de trabajo y aquí no pasó nada. Mis archivos siguen estando en sus unidades compartidas y yo vuelvo a limpiar mi espacio de trabajo para poder agilizar la manera en la que trabajo normalmente en la nube. Esperamos que estos tips les puedan servir y no duden en seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Digital Family les agradece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!